¿Qué es lo que yo hice? ¿Qué es lo que yo hice? ¡Ey! ¡No! ¡No le da nada! ¡Vamos a poner la palabra! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No le da nada! ¡No, no! ¡No le da nada! ¡No! 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 ¡Ve! ¡Está poniendo una vaina rara! ¡Ey! ¡No! ¡Ey! ¡Tanalario! ¡Más riquita linda eres tú! ¿Lo busciste la vaina a ver? ¿Qué pasa? ¿Aquí te vas a buscar? ¿Pero aquí? Si lo podemos compartir ya. ¿Hay comida y ya vengo? Si, la vaina a comer, la vaina a comer. ¡30 pesos! ¡30 pesos! ¡30 pesos! Yo tengo 30 pesos aquí. 35. No, pero es que tú me voy a domicil. Bueno. Con ese domingo tú vas a comprar una tortada en junio. Ya que ya te conozco. Es que soy un preta mitad loco. Dorofino. No, pero es un preta mitad la domingo. Pues cada día que pasa 20 pesos. Claro, porque es una semana, ¿no? Usted ya apoyamos un ciclo. Yo lo de, ¿sabes? ¡Ey! No cuidamos nada. No cuidamos nada. ¿Por qué? ¿Cómo me dijo usted? ¿Cómo me dijo usted? Yo te voy a dar en mí. ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! No, no. Se equivocó. Se metió usted el tiro loculante. Usted dijo eso. Y además no quedábamos ninguna. ¡Oye! ¡Tú me dejas para hacer eso! ¡Eh! 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 ¡Aguántala! ¡Eh! 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Tres agentes Tres agentes ¿Qué tal vaina más fácil que tú? No, eso es para rellenar las viviendas que dormían Tres agentes Tres, dos ¿Eh? Espérate Tres agentes Tres agentes Pero vea como que me tiene Con muy buja No, no Esa es lo que tú dices Encuestas Pero están trabajando El triángulo Trabaja, no hay más Trabaja